Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo hacer la transformación de un modelo al formato GGUF a una de las cuantizaciones que tenemos disponibles en la plataforma lama.cpp. Como bien sabéis, esta lama.cpp es una librería que nos permite cuantizar los modelos y transformar normalmente las vías de algunas de las capas de nuestro modelo a los formatos Floating 16, Brain Float 16 o Integer 8 de momento. Son los tres formatos que nos permite cuantizar esta plataforma. Hoy vamos a ver cómo se hace con una de principio a fin y probaremos el modelo e incluso lo podemos subir al Gugging Face Hub para que otros puedan hacer uso del modelo. Y bueno, el proceso digamos que es bastante sencillo. Hay que conocer un poco la tecnología, más que la tecnología, que es la arquitectura del modelo con la que estás trabajando. Hoy vamos a trabajar con un Microsoft i3. Originalmente, lama ya soporta o tiene el script creado para el de 4Ks de ventana de contexto. Hoy lo vamos a ver con el de 128. Esto lo cambiaré ahora cuando os lo pongo para que no haya error. Pues ya está. Bien. Vamos a empezar por lo que he creado. Son los pasos. Bueno, en definitiva, he seguido las instrucciones que da el señor Gerganov, que son bastante claras. He tenido un par de problemillas con el script que está preparado en el repositorio, pero bueno, lo reportaré como un bug en el repo para que se corrija o quizás hasta me haga suscriptor del propio repositorio para corregirlo yo mismo, porque creo que esta tecnología tiene bastante futuro. Bien. ¿Cómo vamos a actuar en nuestro caso? Pues vamos allá. Nos instalamos lo primero, un script, que vamos a bajar un modelo cualquiera de Hugging Face, pero para esto me creo un pequeñito script de Python con el Snapsoft Download y en este caso me voy a bajar el 128 Instrat. Dejadme enseñaros una cosa antes de que sigamos. Bien. Os quería enseñar, porque hay una serie de modelos que ya los tiene predefinidos en la herramienta, la MACPP, que son todos los que veis en esta lista. Hay un paso previo que hay que bajar, que no está contemplado en el RITMI, pero luego indagando en algunos de los ficheros, cuando lo pruebas te das cuenta de que hay alguna cosa que está no correctamente documentada, pero bueno, se descubre fácilmente. Entonces, hay una serie de modelos, más bien de, sí, que están ya registrados y puedes, como se dice, actualizar esta lista con tu propio modelo. Pues tienes dos opciones. Una es que reportes, hagas un, un, habrás un APR en el, en el, en el repositorio de Gerganoff, en el de la MACPP y que incluyas el modelo o que te lo hagas en local. Hoy lo vamos a hacer en local. Como os digo, seguramente luego lo utilicemos, lo utilicé, yo por lo menos en mi caso, para aportar al proyecto este. Bueno, estos son los modelos que tenemos de momento registrados y que automáticamente podéis converter con los scripts. Esta es la ama, a ver si bajo esto, fuera, el lama 7b, lama 2.7b, lama 3.8b, el fi mini, ya veis aquí que está solo el 4k. ¿Por qué os digo, os hago referencia a este fichero del repositorio? Porque lo que no esté en esta lista, si no lo modificáis, no lo podéis convertir. ¿Vale? Haciendo esta aclaración, nos movemos. Bien, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues en principio me bajo el modelo, me creo este pequeñito script que se llama snapshot.download, perdón, utilizando la librería snapshot.download de Hugin Facehub y me bajo el modelo de 128k que no está en la lista y donde me lo bajo a este directorio. Ya he hecho una prueba, había hecho ya una prueba con el fi 3, el de 4, el que ya tiene en la lista y luego me he hecho una lista, una prueba con el 128k, que es la que vamos a ver en este vídeo. ¿Vale? Bajamos el vídeo, esto tarda un rato y tal. ¿Vale? Una vez que tenéis bajado el repositorio, o el modelo, o antes, os clonáis el repositorio de lama CPP, os instaláis los requerimientos en un virtual environment, a vuestro gusto, con mini Conda, Conda, lo que queráis, virtual environment, aquí tenéis los requerimientos, hay distintos requerimientos, va haciendo llamadas a distintos ficheros, bueno, no nos importa a fin de cuenta que instale eso. Yo estoy trabajando en un Windows 11, ahora mismo, en un Conda environment con Python 11, y yo he tenido problemas con el Torx, ¿no? O sea, cuando... Entonces, una vez que me instale los requerimientos, tienes que correr este script que viene aquí, que es Convert HF to GGWF to DPY, que es este script de aquí, que es en el que, en principio, pues va a bajar todos los tokenizers de los modelos que ya tienen transformados. ¿Por qué bajan los tokenizers? Pues porque tienen que incluir una serie de tokens especiales en los tokenizers que son convertidos al formato GGWF, y bueno, y aparte, hay distintos tipos de tokenizers para luego hacer una transformación adecuada. Hay tres tipos, el SPM, BP y WPM. Esto tengo que mirar exactamente cuál es el detalle, porque aquí, al final de cuentas, lo que hace solo es una enumeración de lo que hay en el tokenizer, y bueno, lo que hace aquí, en un principio, esto está bastante mal documentado, es que se bajan los tokenizers y hace una prueba de cómo funciona el tokenizer y genera un fichero GGWF del tokenizer. Bien, esto a mí, en un principio, me falló y, como os digo, coño, esta otra vez me ha vuelto a fallar. Vale. Y este comando de aquí, y entonces me tuve que instalar el TORS Vision con la, el TORS, perdón, lo instalé ya todo, con la CUDA que tengo en mi máquina, que es un A12.1. Una vez que instale el TORS adecuadamente, pues me funcionó este comando que veis aquí, python lama convert hf2 ggwf update py, aquí tenéis que poner donde os pongo token hf, es vuestro token de Hugging Face, y lo que hace esto es bajaros todos los tokenizers de, en una carpeta se llama modelos, todos los tokenizers de, y hace una prueba, una prueba, si miráis el script, daros una vuelta por el script, lo que hace es, toma este texto, el chk txt, txt y lo tokeniza, y hace unas comprobaciones, ¿no? Miraros el script, es bastante sencillo de, de, de analizar, y bueno, prueba el tokenizer, y le añade una serie de tokens especiales, que lo hace para luego, mirar exactamente cuál es el vocabulario, con el que va a crear el, el, el fichero ggwf final, ¿no? Pero bueno, os digo, este es un paso previo, aquí están todas las instrucciones, que tienes que seguir una a una, y bueno, esta otra, lo he dicho, si os falla, este comando, instalaros un tors, adecuado, al, kudatoolkit, que tenéis en vuestra máquina, esto baja, baja, los tokenizers, y luego, tienes que, convertir, el tokenizer, del modelo, que, que vais a, vais a convertir, a ggwf, en, un fichero, como veis aquí, ggml, bocat, ph, i3, ggwf, ¿no? y luego, con el, parámetro, bocat, obli, si os fijáis aquí, este es el, el que viene, original, con el de 4k, y luego yo, aquí, como veis, me he ejecutado, que lo vamos a copiar, en la documentación, que luego os pasaré, el de, 128, una vez, que esto se hace, que lo vamos a convertir, ahora otra vez, para que lo veáis, porque, supongo que no hay ningún problema, lo que hace es, toma el tokenizer, y hace una serie de pruebas, y te crea, un fichero, aquí, en la parte, en modelos, que se llamará, si no me equivoco más, a ver si lo encuentro, aquí lo tenéis, es 128 ggwf, y debo tener por ahí, el 3 ggwf, si lo veis aquí, 3 ggwf, y 128 ggwf, vale, y como veis aquí, en tokenizer, pues tenemos, todos los modelos, que están, se han bajado, todos los tokenizers, de todos los modelos, que tenemos, bien, una vez, que hemos hecho, que tenemos esto convertido, pues lo siguiente, es, convertir el modelo, a, ggwf, entonces, eso se hace, con el, con el script, convert, hf, to ggwf, that py, aquí, le vamos a pasar, el gel, para que veáis, lo que tenemos, y aquí, pues tenéis, los parámetros, que le podemos pasar, mínimo, le tienes que pasar, pasar el directorio, donde has bajado, el modelo, que quieres convertir, en mi caso, es el ciento, el, pi, 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 guión, 128, y luego, el tipo, el tipo, de, de formato, que quieres, como veis, aquí, tenéis, fracking point 32, que en principio, es el mismo tipo, pero convertido, en ggwf, y ahora me preguntaréis, oye, y que, y que ventaja, tiene convertirlo, a ggwf, si tienes, el mismo tipo, de dato, que ocupa, el mismo, a la misma memoria, pues tienes la ventaja, de la velocidad, ¿por qué? Pues porque la MacPP, que luego veréis, como se carga, trabaja en Python, perdón, en C++, por debajo, y por encima, estás usando, como se dice, el Python, es una interfaz, al programa, que funciona en C++, entonces, vas a obtener, una velocidad mayor, en cuanto al, al procesamiento, inferencia, training, lo que, lo que vayas a hacer, porque efectivamente, con esto también, puedes hacer fine tuning, entonces, puedes obtener una ventaja, de hasta, hasta tres veces más, la velocidad de inferencia, por ejemplo, que con la propia versión, en Flutting 32, de Python, entonces, argumentable, es obviamente, que el tamaño del modelo, no disminuye, pero sí que, sí que aumenta, la velocidad de proceso, y luego, las otras, pues, Flutting for Insistine, Blame for Insistine, disminuye, es el tamaño del modelo, a la mitad, y, Q8, underscore, cero, bueno, en teoría, a la cuarta parte, aquí voy a rectificar, porque, no es exactamente, que se, que se reduzca, el tamaño a la mitad, cuando conviertes, AGGUF, y lo vais a ver ahora, en la conversión, solo conviertes, unas capas, no conviertes, todo el modelo, no se pueden convertir, todas las capas del modelo, esto es una misconcepción, o una, o un error de concepto, o sea, por ejemplo, las capas, Batch Normalization, esto, tú no lo puedes cuantizar, ¿por qué? Porque cuando tú normalizas, tú no puedes quitar decimales, es un, es un simple tema, de estadística, pero, en otras capas, lo que estamos haciendo, con la cuantización, si recordáis, estamos, digamos que, reduciendo, la precisión, del decimal, que estamos usando, esto, como os digo, se puede utilizar, en las, en las capas, de atención, donde, los, los, vías, son, les, les reducimos, la precisión, esto, como bien sabéis, tiene, una, una ventaja, que es que reducimos, el Memory Footprint, pero, también se reduce, la precisión, y como os digo, no se puede cuantizar, todo el modelo, se cuantiza, solo, determinadas capas, principalmente, las capas de atención, vale, bien, entonces, eh, lo dicho, hay varios, varios, eh, comandos, eh, varios parámetros, en principio, solo vamos a utilizar, el directorio, como veis aquí, eh, vamos a utilizar, el directorio, donde tenemos el modelo, le vamos a pasar, el fichero de salida, y le vamos a pasar, el tipo de cuantización, vale, ahora, antes he hecho, eh, el, 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 brain float, existen, como veis aquí, y ya tengo aquí, un ph, y es mal, 128, instruje, guf, y ahora le vamos a pasar, el q, 8, 8, 0, vale, para que veáis, q, 8, underscore, 0, vale, entonces, como dijimos, le mandamos, la maz, pp, con ver, h, p, con ver, perdón, con ver, guion, h, f, guion, tu, g, guf, .pi, el directorio, donde tienes el modelo, que has descargado, de hubin face, este es el, si os fijáis aquí, lo que tenéis, son los extensos, del modelo, ¿ven? y luego, el, el nombre del fichero, de salida, y el formato, entonces, aquí vamos, en vez de poner, instruct, vamos a poner, otra cosa, vamos a, para diferenciarlo, del que ya tengo, lo vamos a llamar, q8, perdón, q8, underscore 0, vale, le das, y empieza la conversión, si quiere, claro, bien, empieza a tardar, y veis, veis aquí, estas son las capas, que va a convertir, si os miráis, la arquitectura, del modelo, hay muchísimas, más capas, que estas, pero bueno, en principio, veis, está, está la atención, la atención output, down way, hay que, hay que mirar, todas las capas, que tenemos, pero, en principio, estas son las, que convierte, podríamos, echar, hacer un volcado, del modelo, para entender, todas las capas, que tenemos, y saber, cuáles son, veis aquí, la normalización, como os, como os decía, esto es una capa normalización, no se convierte, solo se convierte, esta, FFN, que no sé, qué significará esta, atención, las de atención, etcétera, veis que ya nos está escribiendo, y en principio, de los 7 gigabits y pico, que tiene el esto, pues lo está reduciendo, a 4 gigabits, porque es lo mismo, no se reducen, los pesos, de todas las capas, solo de aquellas, que se puede, entonces, como os digo, atención, normalización, estas capas, de BATS, normalización, no se transfiere ninguna, FFN, no sé, que tendría que mirarme a ver, up and down, bueno, supongo, ATTN, está claro, que son capas de atención, las, ATTENTION HEADERS, pero el otro, FFN, puede ser, FIFORWARDING NETWORK, tiene toda la pinta, ser up and down, pero bueno, en principio, va a tardar, unos minutos, bueno, ya va, el 64%, lo voy a parar, cuando esté, terminado, seguimos, ya ha terminado esto, y como veis aquí, tenemos un fichero, que se llama, P3, Smart 128 Strot, Q8, y tenemos el anterior, que estábamos creando, si miramos ahora, los tamaños, pues bueno, ahí tenéis que está, a 4 GB, lo siguiente, ahora tendríamos que, bueno, habría que, si tuvierais una, una GPU, en condiciones, pues lo podréis ejecutar, en vuestra máquina, como yo no la tengo, pues bueno, me lo tengo que subir, al Google Collab, que es lo que hice antes, este último modelo, no lo tenemos subido, pero sí que tengo, el modelo anterior subido, ¿no? Si recordáis, en un vídeo anterior, ya estuve haciendo pruebas, con los propios modelos, que descargaba, de, de, Hugging Face, ahora mismo, pues lo que he hecho, es que ha sido crearme, un modelo, y, homemade, y me lo he, y me lo he grabado, aquí en mi, en mi máquina, vale, en mi drive, y este es el que vamos a utilizar, para la inferencia, entonces, vamos a ejecutar el notebook, que, instalamos aquí, bueno, esto no lo necesitamos, perdón, pero bueno, lo voy a comentar, para este notebook, os lo subiré luego, al repositorio, con el resto de la información, y, esto, en principio, aquí instalamos, el, el lama CPP, con soporte, CUDA, tardará unos segundos, y luego, cargaremos el modelo, con el, el lama CPP, para un segundo, hasta que esto esté, terminado, bien, esto ya lo, ya está instalado, acabo de cargar, también el modelo, como veis, estoy apuntando, al PH3, que, que acabo de, de subir, a mi, a mi drive, vamos a ver, si vemos aquí, los detalles, como veis, aquí está, en Q80, que es el file type, el tamaño, debe andar por ahí, también, bien, como veis, aquí estoy trabajando, con una L4, con 23 gigabits, la GPU, una vez cargado, está a 4,8 gigabits, y bueno, vamos a ver, cómo se comporta, si hemos perdido calidad, esto, es un, esto es un tamaño, bastante reducido, vamos a ver, esto, esto ya es una de las pruebas, que, es un, es un, es un, de clasificación, al cual le pasó un texto, y le hago discriminar, entre dos clases, currículum, o no currículum, y bueno, acordaros, es que tenemos que pasarle, un, un, un poquito específico, con, esto hay que mirarse la documentación, aquí tenéis el adecuado, eh, cómo empieza, cómo hay que pasarle, el, el, el pron, al, al modelo, pero bueno, aquí ya tenéis un template, para que podáis usarlo, y, lo hemos ejecutado, esto, no, ahora, vamos a hacer una ejecución del tiempo, en el anterior, ejecución que he hecho, ha tardado 11 segundos, estaba pasándole temperatura, esto es lo mismo, que, de un vídeo, que he grabado hace dos o tres días, anteriormente, lo tenéis en el canal, en el que, eh, tomaba los modelos, 11 segundos otra vez, los modelos de Hugging Face, y, mirábamos, eh, a transformarlos, con, tanto con GGUF, con, como con, o, N, X, y también con MFLO, y subirlo al, 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 al tracking server de MFLO, y, ahora, vamos a ver, que nos dice esto, pues, que es un CV, con un score del 0,98, y, efectivamente, es un CV, que es el texto 2, que es un currículum, este de aquí, y, luego, eh, nos miramos, el segundo, ejemplo, en el cual, estoy pasando el texto 1, que no es un CV, y, si lo volvemos a pasar, ya la tardará bastante menos, pues, porque el modelo ya está mejor, ya veis aquí, el modelo, eh, es muy, muy eficiente, y, ahora, pues, bueno, es un non-CV, con 0,98, que también, es correcto, y, ahora, eh, si queréis, subirlo a HuginFace, para que, algún otro, pues, tome, como se dice, eh, crédito también, del trabajo que habéis hecho, o que lo pueda utilizar, pues aquí, lo que estoy haciendo, es volverlo a subir a HuginFace, una versión nueva, y, aquí, veis que, tenéis, eh, el modelo, aquí no, esos son los datasets, eh, no, aquí lo tenemos, los modelos, que tenemos en el, en el HuginFace, vale, y, bueno, pues, eh, ahí está, eh, aquí ya podemos, eh, como se dice, convertir nuestros modelos a, GGV, que es un formato, que, la verdad, es bastante, bastante eficaz, y, que vamos a poder cargar en, 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 en una GPU más pequeña, de lo que normalmente la tendríamos que cargar, que va, que corre por debajo, en, en, en C++, que esto es una ventaja extraordinaria, e, independientemente, de la aceleración GPU, pues, tener el poder, el poder, el que nuestra inferencia vaya, en un lenguaje compilado, en vez de, en un lenguaje interpretado, por más, eh, optimizaciones que le pongamos al, al Python, no deja de ser un lenguaje, compilado, y, bueno, pues eso tiene una demora, el, el que trabaje, a, a nivel bajo, en C++, pues es una ventaja gigantesca, ¿no? Y, bueno, eh, podemos transformar cualquier modelo a priori, eh, se puede hacer una prueba, si, el, el señor Gerganoff, o Gerganoff, eh, si no, te funciona algo, pues se compromete, o por lo menos a mirarlo, cosa que, que está bastante bien de su parte, y, y bueno, ya veis que no, no es un, muy, muy complicado, ese, sencillamente, seguir los pasos, te, cuando te creas tu modelo, si quieres lo subes, si no quieres, no lo subas ahí, y si no, lo usas, como lo hemos usado, aquí, en el, este, está exactamente, aquí, lo puedes usar, en, en tus proyectos, eh, puedes utilizarlo, con, con, puedes hacerte varias, eh, eh, compresiones, no, no entiendo por qué, eh, o por lo menos, a lo mejor, no lo tiene aquí, eh, como se dice, en el Ritmi, o en la documentación, no he visto que tenga, eh, el, el, de 4, eh, el, eh, el, tipo 4-in, ¿no? que, en principio, eh, yo he visto modelos, ya, que, 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 que están en ese formato, no en el 8-in, sino en el 4-in, si nos vamos aquí, efectivamente, aquí tampoco lo tiene, bueno, me voy a enterar, a ver por qué esto, esto no, no, no está implementado, porque hay modelos ya, de hecho, uno de los que probamos, en el vídeo anterior, era uno con 4, eh, con, cuantizado a 4-in, y, a un íntegro de 4 bits, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, y que os haya sido útil, y que lo podáis usar, yo os aseguro, que voy a usar todo esto, bastante, uno de los siguientes vídeos, que tengo pensado, es todo esto, eh, encapsularlo, en una clase, eh, eh, en un Python model, en Emberflow, y, distribuirlo, y crear un, una clase, para que la podamos loguear, dentro del, Emberflow tracking server, y luego la podamos distribuir, a, a cualquier otro entorno, me da la impresión, que va a estar, que va a ser bastante, sencillo, no obstante, tampoco quiero lanzar, las campanas al vuelo, pero es una de las cosas, que tengo pensado hacer, porque como ya os digo, dentro de las cosas, que tengo en el pipeline, tanto del trabajo, como del canal, pues tengo el, el, reemplazar una serie, de modelos, que no es que estén funcionando mal, lo único, que tengo que hacer es, darles un poquito, pues, o, o hacerlos más pequeños, y que me, y que gasten menos, y que sean más rápidos, estoy probando una serie de modelos, de estos nuevos que han sacado, que básicamente, todo lo que estoy haciendo, se está basando en el T5, de Google, este modelo está muy bien, es muy, muy versátil, es pequeñito, pero bueno, si hay otro, que siendo más grande, de la última generación, lo pueda, puede hacerme el trabajo del T5, por el mismo precio, pues, es obvio que utilizaré uno, de, de la nueva generación, el T5, ya tiene dos o tres años, eh, mínimamente dos, que yo sepa, ya es un modelo, que es como podríamos decir, de la, de la época del GT, del GPT 3.5, o sea, que ya es un modelo viejo, en este mundo de los LLM, estos años es un mundo, es muchísimo tiempo, entonces, un modelo como el Fi 3, que acaba de salir, eh, incorporando todas las nuevas tecnologías, y entrenado con, con ya todo lo que hemos aprendido, en los últimos años en LLM, pues, si lo conseguimos, eh, o sea, que, que, que gastemos el mismo dinero, que estamos gastando con los T5, pues, hemos, hemos, que, que ganamos en calidad, y en muchísimos otros casos de usuario, que vamos a poder resolver, con un mismo modelo, en el caso, en el caso mío, que os estoy contando, yo tengo que hacer unos, eh, unos, unos modelos, unos modelos, que, eh, preparar unos modelos, customizados, o sea, hacer un fine tuning, a los modelos, para poder hacer document classification, por lo que estoy viendo esto, seguramente, me lo va a poder hacer, sin tener que compilar el modelo, sin tener que hacer un fine tuning del modelo, con lo cual, se ahorra un dinero, que puede ser, tres, cinco, diez horas de, de training, o de fine tuning, en un, con una GPU, que eso tiene un coste, si tú ya solo, puedes, bajarte el modelo, cuantizarlo, y hacer la clasificación directamente, con los pesos, que te descargas, de Hugging Face, pues oye, es una ventaja que tienes, ¿no? Todo este tipo de cosas, cuando tienes varios modelos en producción, una cosa que he visto estos días también, con estos modelos que he visto, que, por ejemplo, una cosa que también tengo pendiente, que es el OCR, pues de momento, sí, lo hacen bien, pero, con el Fi3 Vision, y el otro que probé el otro día, que también tenéis un vídeo, que se llama Florence, está muy bien, lo hacen fenomenal, pero tienen un tiempo de respuesta, que no es aceptable, entonces son, pasamos, tengo que pasar de, de hacer un OCR, a una imagen, entre 3 a 4 segundos, a lo que me está tardando el Florence, o el Fi3, entre 23 a 30 segundos, por página JPG, que es cosa que no es aceptable, no obstante, con esto os digo, que, 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 que bueno, vamos avanzando, cada cosa, cada paso que se da, hacia adelante, con todas las, las técnicas nuevas, que se están implementando, pues es un, es, es, es bien recibido, solo hay que, que usarlo, y hay que estar a, a la última, de las, de las cosas, que van saliendo, bueno, pues, eso es todo, eso es todo, espero que os haya gustado, como os digo, que os sea de utilidad, y que lo podáis usar, en vuestro trabajo, en vuestro training, o por simple curiosidad, y, y bueno, pues, si es así, lo de siempre, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y, eh, y compartir con amigos y colegas, pues, para ayudarme a crecer en el canal, venga, un saludo, hasta pronto.